Oye, me estás en el Oseo Club La Bolera. ¡Ah! Espérate un momentito, Flaco. Dale, mija, entra. Entra esta muchacha. Dale. Oye, muy buenos días. ¿Tengan todos? ¿Cómo están? ¡Sí! Están aquí en el Oseo Club La Bolera. ¿A qué le dijiste, Flaco? ¿Cómo está? Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, para ustedes no me conocen, soy la payasa. Ven acá y estoy todos los sábados a partir de las 10 de la mañana aquí en el Oseo Club La Bolera. Ay, yo me voy a montar. Espérate. Yo me puedo montar aquí, este comino. ¡No, mi mamá! Yo me puedo montar aquí. Ojo, yo me puedo montar. Me puedo montar. Espérate. ¡Ay, qué rico! Nuestra unidad comprende de dos servicios, digamos, dos servicios, que son la actividad lúdica y la actividad gastronómica. Tenemos, abrimos a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos dos áreas. El área de realidad virtual y el área mecánica de toda una vida, los juegos convencionales. También la parte, bueno, la parte gastronómica. Tenemos servicios de, a veces tenemos pizza, tenemos espagueti, emparedados. Este salón, como pueden apreciar, tiene equipos de realidad virtual, donde vienen aquí niños mayores de 12 años en adelante. Tiene un simulador de carrera, que es como si fuera un carro, donde tú seleccionas la pista y puedes disfrutar de una carrera. Tiene también el simulador de montaña rusa, donde estás en un mundo de realidad virtual, con caretas de 5D, donde pueden disfrutar otro nivel. También tenemos el simulador de espacio. Ha llegado el momento para los adultos. Entonces tenemos la pintura, la música y la televisión. Y las manos arriba, las manos arriba. Nunca jamás visto en Perlavisión, el bieser, jugando con Betita. Ya, ya, ya. ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Llevamos! ¡A la otra! ¡Aplausos! ¡A la dos! 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 ¡Bajo ese! Recuerda que todos los sábados estamos aquí en La Bolera. Estuvo con ustedes en esta hermosa mañana la payasa petica. ¡Chau! ¡Ven a la forma! ¡Saltas! ¡Abra! ¡Ra! ¡Venga! ¡Melcito! ¡Mais vamos! ¡Listo pero vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aliento que no se dé que hayes másjos! ¡Mas tomatoes! ¡Vuupi! Gracias por ver el video.